Ante los reiterados decretos de preemergencia ambiental casi sobre la hora que sorprenden a la comunidad de Nosorno y especialmente de quienes realizan actividades deportivas al aire libre o bajo techo, el presidente del Colodep, Juan Carlos Uribe, lamentó las medidas que considera extremas y pidió criterio a la hora de tomar estas decisiones. Es preocupante la situación, no es que estemos en desacuerdo, por lo menos nosotros lo hemos conversado con algunos dirigentes deportivos, no es que estemos en desacuerdo con esto porque encuentro que va en beneficio de la salud de todas las personas, pero sí creemos que en el caso nuestro, como en el caso de Nosorno, hay momentos en los cuales perfectamente se puede desarrollar actividad deportiva. O sea, este fin de semana, creemos que el día sábado estuvo un día maravilloso en la mañana para poder hacer actividades. Entendemos que después de las 7 de la tarde es un horario prudente como para poderlo suspender porque empieza a caer todo lo que es la parte que queda en suspensión. Sabemos que ya en 5 y media, 6 de la tarde comienzan a encender las chimeneas, la calefacción, pero en general pensamos que se podrían adecuar algunos horarios. Uribe sostiene que los deportistas se han encontrado con la sorpresa de que sus actividades programadas se suspenden intempestivamente sin aviso previo. Lo mismo con el tema de la práctica de los deportes bajo techo. O sea, se provocó como una especie de alarma, muchas actividades que estaban programadas, tengo entendido que el judo tenía una programada con una cantidad fuerte de niños y una mala información porque no se está manejando de manera adecuada el tema de la información. O sea, yo entiendo que al aire libre, ok, estamos de acuerdo. Pero cuando hay gimnasio, estamos bajo techo, se puede perfectamente modificar la medida o por lo menos aclararla para que las autoridades que están a cargo de los recintos deportivos también sepan aplicar el criterio en ese aspecto. Frente a ello pide que se adopten medidas preventivas con criterio ya que sienten que en Osorno al menos la situación no es tan grave y se puede practicar deportes. Nosotros como Consejo Local de Deportes, más que las actividades propias, no nos altera mayormente, pero sí recogiendo un poco la inquietud de los dirigentes deportivos, sabemos que es complejo. Acá en Osorno el poder conseguir recintos deportivos es complejísimo, sobre todo lo que son los estadios. Entonces, después se les va a provocar un problema, una problemática por la suspensión de toda esta planificación que tienen las organizaciones al mismo municipio porque tienen que reprogramar, se topan los horarios y nos siguen faltando espacio, ¿me entiendes? En ese aspecto creo que es difícil poder reprogramar porque acá de repente te dicen se suspende y se suspende, ¿me entiendes? Entonces, se prorrogan las actividades cuando a veces estamos sujetos a temas de proyectos, tampoco se puede prever este asunto, entonces yo creo que hay que hacer un estudio más serio al respecto. Durante la presente semana, la Seremi del Medio Ambiente de la Región de los Lagos ha informado de días de preemergencia y emergencia ambiental ante la mala calidad del aire en Osorno y de las medidas restrictivas para el efecto, entre ellas, la imposibilidad de practicar deportes como ha ocurrido en varios casos.